Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo inicio de semana, día lunes, siempre pues buscando una motivación para comenzar con mucha energía. Y como siempre tenemos aquí fotografías de nuestros usuarios que durante el fin de semana se han conectado y nos mandan ahí fotografías a través del WhatsApp de la prensa gráfica. Y bueno, comenzamos con imágenes de nuestros usuarios, tenemos esta espectacular imagen desde la playa de Torres, Brasil, Amarildo de Sousa, nos comparte esta imagen impresionante, muy bonito, creo que es algo maravilloso, ¿verdad? Que a muchas personas les encanta disfrutar de Brasil sus playas, muchísimas gracias, también tenemos acá de nuestras playas desde la Costa del Sol, Alfred, Colorado, nos comparte este impresionante atardecer. Dígame si no, bellísimo, gracias querido amigo por compartirnos esta imagen y tenemos otra desde el Puerto de la Libertad, Irvin Alvarado, como siempre el puerto recibe una multitud de personas, muchísimas gracias por mandarnos esta bonita imagen. Tenemos la salida del sol desde la Alameda Roosevelt, acá en San Salvador, Ernesto Arteaga nos comparte esta fotografía. Y bueno, comenzamos, ya que para este día chubascos y vientos nortes serán los sistemas que estarán influenciando el ambiente acá en nuestro territorio. ¿A qué hora se esperan las lluvias? Bueno, el pronóstico indica que podría ser en horas nocturnas y cuando se presentan algunos chubascos aislados, principalmente en los alrededores de las zonas altas y montañosas de nuestro territorio. Para finales de la tarde y de la noche también tendremos un cielo mucho más nublado. Hablando de la situación de la incursión de los vientos nortes, estos serán débiles y tendrán algunas ráfagas eventuales de hasta 30 a 40 kilómetros por hora, principalmente en las zonas altas de nuestro territorio y las más descampadas. Y hablando de las temperaturas, iniciamos una semana con mucho calor. Para el occidente Santa Ana una máxima de 36 grados centígrados es bastante alto, con una sensación térmica de 38 grados centígrados, una mínima de 18. Para San Salvador, ojo, una máxima de 33 y una mínima de 19. Para San Miguel se dispara también 38, la máxima 19 grados centígrados la temperatura mínima. Y tenemos también información que queremos compartir con todos ustedes de un magnitud, perdón, un sismo de magnitud 3.5 que fue localizado anoche frente a la costa de Usulután. El epicentro fue 41 kilómetros al sur de la península de San Juan del Gozo. Tuvo una profundidad, como dije, de 41 kilómetros. La hora exacta fue a las 11.5 de la noche. Y vamos con nuestra sección de este día, que es el lugar más alejado de Sibar. Dentro de las fotografías que nos comparten, pues la que elegimos fue esta fuerte nevada que ocurrió la semana pasada al sur de Gales, desde el Reino Unido. Nos compartió esta fotografía Rodolfo Benítez. Así que fue la seleccionada para nuestra sección de este día. Y les invitamos a que durante el día, la noche, cualquier hora, no importa, agréguenos a sus favoritos en el WhatsApp. Nos encanta estar muy cerca de toda la comunidad salvadoreña. Y el WhatsApp es 503-76-8255-25. Así que si usted tiene su día libre ahora, pues si va a salir y va a hacer algo, pues compártanos ahí imágenes. Tenemos saludos especiales para Melvin Orlando, dice saluditos para Rosy Cuellas, desde Sonsonate, Til Silva Silva, desde Sao Pablo. Donald González, saluditos para Nelson Contreras, para Joaquín Sorto, desde Las Vegas, Nevada, dice nuestro amigo. Saluditos para Fernando Parada, dice a toda la familia, que se encuentra en San Ramón, San Salvador, desde Virginia. Nos comparte este saludo. Janet Rodríguez, David Ramírez, saludos para Nelson Alas, para Enrique Barrera. Saluditos, que tengan un bonito día. Igualmente para ti, amigo, Yolanda López, desde California. También Alex Estrada, desde Houston, Carlitos, Alexander, saluditos para Mario Elías. Saludos para Mabel Portales, desde Estados Unidos, Jaico Ezequiel. Saludos desde El Salvador, Cristian Daniel, también Cortés Jimmy. Saluditos para Rocío Linares, para Granados Granados. Nieve, dice, en el norte de Carolina. Saluditos. Saludos, lo bueno que la lluvia aquí, dice en Long Island, en Nueva York, esperamos nieve para mañana. Saludame, dice. Yibón, saluditos. Saludos para Ronaldo Escobar, desde Nueva York. Saludos también para Gilberto Zamora. Saluditos para Franklin Romero, desde Maryland. Y a todas las personas que se conectan siempre, muchísimas gracias. Les deseamos un bonito lunes. Que comience con mucha energía, mucho positivismo. Y recuerden ustedes mantenerse bien informados a través de la prensa gráfica. Feliz inicio de semana.